Y un total de 170 muertes de bebés se registraron hasta julio de este año en Alto Paraná. Esto es en promedio casi un bebé por día. De esta cantidad, 84 fueron muertes fetales y 86 muertos neonatales. La cantidad prácticamente no disminuyó en relación al año pasado, cuando se habían reportado 176 muertes de bebés en el mismo periodo, siendo 99 fetales y 77 neonatales. El doctor Federico Llorodel, director del citado centro asistencial, manifestó que la prematurez extrema es una de las principales causas de fallecimiento de los recién nacidos. Igualmente, hay una incidencia importante de preeclampsia causada por la hipertensión arterial, enfermedades que se pueden controlar mediante el control prenatal. La prematurez realmente es una de las primeras causas de muerte en neonato. Entonces, siempre incitamos al control prenatal que realicen todos sus controles. Entonces, en ese caso, como te dije, de 42% hemos reducido al 34, 36% de esas muertes. También eso sucedió con las muertes maternas también, que estamos haciendo todo un programa para poder realmente concienciar y sobre todo evitar esto. Hace ocho meses que tenemos, se abrió la terapia de niños, verá que tiene cuenta con, en realidad son más o menos tres camas neonatales y tres poli, llamarlo tres pediátricos para decirlo así, verá, porque depende de la cantidad de pacientes. Hay mucho más cantidad de pacientes neonatales que pediátricos. Hubo una disminución de casos. Tenemos más o menos de prematurez extrema. Las mantenemos de 45% más o menos que teníamos. Esto se redujo a un 32%. Como te contaba, también la apertura de las camas de UTI. Contamos con ocho camas, que era todo lo que contábamos a nivel Alto Paraná, que era en el Hospital Los Ángeles. Con la apertura de estas seis camas aquí en el Hospital Regional se redujo bastante. La muerte de prematurez extrema y también lo que es la derivación a nuestra capital. Eso es muy importante también porque estos pacientes anteriormente eran derivados a la capital. Y eso también se pudo contener bastante. El Hospital Regional tiene un promedio entre 10 a 12 partos diarios, siendo un promedio de ocho normales y cuatro cesáreas. Es el centro de referencia de todos los códigos rojos, de todas las enfermedades que tienen que ver con el recién nacido, la prematurez extrema, la membrana hialina, todo lo que tiene que ver con sepsis neonatales. Somos nosotros los que referimos. Y el Hospital Los Ángeles por su mayor capacidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!